Ay, déjeme con mi ropita abierta Cuando llego a tu casa, noto que a ninguno allá le caigo bien La fiebre tropical ¿Cuándo querías que en mi vida has decidido marcharte? Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste Y yo lo entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más tierno, el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste Y yo no entiendo, si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo Si en mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí, que quiero hacerte feliz Música Te vas de mí, y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor de tu despedida Tan solo sé, que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas no estaba en mí, me equivoqué A mi manera, te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma, que eras todo en mi vida Y no me canso de gritar con fuerza los cuatro vientos Eres tú lo más bonito en mi vida, la que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mí, mis errores voy a corregir No digo mentiras Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás, me estoy muriendo A quien puedo mentir yo, tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás, me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí Por Dios, ven a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios, vuelve a mí, que me muero Oscar Cantillo, sentimiento, guitarra Para mis padrinos, jorgerías, cerdotes y luches Amor sin igual Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando te despierto, tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Si pudiera escucharme la foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudiera decir, sí, que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso brindarte el corazón Me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoro Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hayo noche, no hayo día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Música 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 Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura, y será mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Y la fiebre tropical Porque si es cierto es que me estás matando Ay ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y terminó llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay anoche, no hay odia Para ser feliz Hoy solo quieres marcharte Dejando mi alma triste Como quisiera ignorarte Y pensar que ya no existes Quise llevarte muy dentro Para nunca olvidarte De amarte no me arrepiento Aunque quiera saludarte Porque yo no voy a aceptar Que tú te vayas lejos Pidiéndome que te prometa Vivir de los recuerdos Dímelo que nunca te irás Y a tu lado estaré Besándote todo tu cuerpo Sin temor a perderte Por tu partida Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida nunca me resignaré Si tú te marchas pido No mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Sebastián Sebastián y Valentina Mendo Con cariño Julio César Gapis Y Alfonso Quintero Con el mismo sentimiento No digas que te esperes Sin saber si un día vuelves Sorprendes con tus palabras Me haces pensar Me haces pensar que me engañas Tus ansias por volar lejos Para ti es un anhelo Mientras yo sufro en silencio La pena de que te quiero Quisiera sacarte de mí No volveré a soñarte Pero solo logro sufrir Cuando intento olvidarte Despertaste en mí la pasión Las ansias de amarte Si con solo escuchar tu voz No puedo controlarte Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Quisiera dormirme Y no poder despertar jamás Para no estar triste Sabiendo que tú Muy lejos te irás Por tu partida Nunca me resignaré Si tú te marchas Pido no mires atrás Porque mis ojos sin temor Te llorarán Al ver que en todas partes Te imaginaré Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya la he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da El dolor que me da No tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarle otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento en serio fue Me haga robarte un beso a ti No era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento en serio fue Me haga robarte un beso a ti No era capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Daniel Alexander Calderón Eres el futuro Jairo Lobo Que viva el folcloro Karen Margarita Y Julia Paola Montiel Niñas lindas Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó nuestro amor Se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando otro hombre Me revuelve lo que un día perdí Con Feliciano Sotelo La fiebre tropical Tropical Y te das de penas llorar No pensé que pudiera dolerme Del adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a ser de ti Tal vez cualquiera va a entender Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue Me haga robarte un beso a ti Ser a capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue 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 Que en un momento el cielo fue